Vamos a ver otra vez la jugada de estrategia, llegamos ya al minuto 15 de partido, Salinas que se queda como dice Raquel, fuera del terreno del juego, a la ataca de los picon 10 está jugada, iba al centro de Canario buscando el primer palo, remate, gol, 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 Diego, 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 gol de Diego que marca por segunda jornada consecutiva, de nuevo a la estrategia, al poder, el centro de Canario, el primer palo, se eleva al 14 por encima del resto de la defensa, toca de cabeza imposible para Teixeira, marca el segundo del partido, 16 de juego aquí en Escañar, Castel de Felsero, os pido, marca Diego